El IBEX 35 cierra la segunda sesión del año con caídas destacadas que lo alejan de los 10.100 puntos y tras una mala jornada en Wall Street provocada en buena medida por un recorte de valoración de Barclays a Apple. La referencia más relevante de la sesión llega hoy precisamente desde Estados Unidos con el mercado ya cerrado, donde se conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal, la del 12 y 13 de diciembre, en la que se mantuvieron los tipos de interés sin cambios y en las que se anticiparon de forma sorpresiva tres recortes de tasas para este mismo año. Hoy también se ha publicado el dato de desempleo en España de diciembre, una lectura que mostró que el paro terminó el año en su cifra más baja desde 2007, así como la tasa de desempleo del mismo mes en Alemania, que se mantuvo sin cambios en el 5,9%. En Estados Unidos se ha dado a conocer el PMI manufacturero elaborado por ISM de diciembre, que mejora ligeramente pero sigue en contracción, y la encuesta Yolts de ofertas de empleo, que se ha situado en su nivel más bajo en 32 meses. Este dato podría favorecer una postura más blanda de la Reserva Federal y adelantar el primero de los tres recortes previstos. Fuera de España, el gigante danés del transporte marítimo Maersk extiende las ganancias del martes al aumentar un 4,6% el valor de sus acciones después de anunciar que detiene el tránsito por las rutas comerciales a través del Mar Rojo debido a los problemas de seguridad, lo que podría aumentar las tarifas de flete marítimo.